8 de marzo, Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar de deporte. Y vamos a conversar con Francisco Tellet, que es el presidente del Club Deportivo Medinense y además es el portavoz de comunicación. Kiko, buenas noches. Buenas noches. 8M, Día de la Mujer, el papel de la mujer en el deporte. ¿Tú crees ahora mismo que el deporte está acogiendo a la mujer al 50% del hombre, igual que el hombre o no? De momento tiene todavía mucho camino que va a andar la mujer. No, que va para nada. Vamos a ver, la mujer está haciendo mucho esfuerzo en el deporte y podemos elegir el deporte que quieras, va a ver, títulos, campeonatos, femeninos y tal y cual, pero lógicamente, luego lo que es verdad es que el deporte o el mundo en general hacia la mujer no revierte igual que con el hombre. No, nos centramos en el deporte. No, no, en el deporte, el deporte. Te hablo, cualquier deporte me da igual. Anoche vi yo, por ejemplo... El aletismo, el fútbol, la natación, lo que quieras. No dan la misma cobertura, por ejemplo, a un campeonato femenino que a un campeonato masculino. Ahora te cuento. Yo ayer estuve viendo en televisión, en teledeporte, unos minutos, la Copa de la Reina. Sí. De fútbol. Sí, sí, sí. Y bueno, me pareció que ya no es apoyo por la televisión, sino por la afición. Yo no vi mucha afición para ver los partidos. No hay, no... Quitando el Barcelona, el Atlético de Madrid y posiblemente cuatro equipos, tres equipos más, el resto no tiene, no llama mucho la atención, ¿no?, para que acuda la afición. Yo me imagino que si la afición acude en masa, los medios de comunicación se vuelcan precisamente con ello. A ver... Los primeros son los aficionados, que no apoyan el deporte femenino. Es una cosa y la otra. Es un círculo, digamos, o sea, como dice el pez que se muerde la cola. No hay aficionados o no hay seguidores porque tampoco se invita mucho a que se haga. O sea, las jugadoras, por ejemplo, está lo que tú dices, dices la Copa de la Reina, que yo estuve viendo también un rato y un partido. Es que ahora mismo te cogen y te meten en un partido de la Copa del Rey, por ejemplo, en un campo cualquiera, a reventar de gente. ¿Aquí cuál ha habido? Ha habido un día el Barcelona, que llenó el campo. Ha habido el San Mamés, que también este domingo que viene, que el Valladolid va a meter al regional en el Zorrilla, que ya llevan vendidas 5.000 entradas, que ya son muchas, para un Valladolid son muchas, ¿no? Pero los propios medios de comunicación tampoco hacen tanto como hacen por el fútbol. O sea, por el marco y no. No, pero es que no es así, que es que son los consumidores. Si, por ejemplo, vamos a suponer, esta noche estás tú aquí conmigo y cada vez que vienes los medinenses quitan la televisión, pues no te podrán invitar a que vengas. Pero si cada vez que vienes tú, aumenta el número de espectadores y los anunciantes que quieran, cuando vaya Kiko me quiera anunciar, pues vendrás un día, todos los días. Que sí, que sí, que es verdad, que es cierto. Es que es un poco el atractivo que tiene el producto que tú ofreces. Pero, vamos a ver, o sea, ves jugar, hay mucha gente ya, mucha gente, que mentalmente, mentalmente, y además te lo dicen, ¡buah! Un partido de chicas. Pero, ¿por qué? ¿Por qué? O sea, tenemos una mentalidad que nos hace mucho daño. ¡Buah! Van a jugar las chicas, voy a ir a ver para dar cuatro patas a las chicas. No señor, vete a verlas. Y una vez que lo hayas visto, y que lo hayas visto el partido, podrás valorar y decidir si vas o no vas. Que eso es mucho de nuestra cultura, de nuestra cultura. El que, si son chicas, ya no voy. ¿Por qué no vas a ir a verlo? Me da igual, el fútbol, que el baloncesto, que el que quieras. El que sea. Luego están también los propios patrocinadores. Los equipos ahora mismo, las buenas jugadoras de fútbol en España, se están yendo fuera de España. ¿Por qué? Porque están apostando los clubes por ellas. Con patrocinadores, con lo que quieras, pagándoles buenos sueldos. Y se van. Eso te arrastra a que, si tú tienes un equipo muy fuerte jugando, arrastres gente. Pero si ya los propios equipos, cuando buscan patrocinadores, tienen problemas para encontrarles. Porque ahora mismo se ha firmado el convenio del fútbol profesional femenino. Pero está cogido con pinzas. ¿Por qué? Porque ahí están dos o tres empresas ahí detrás. Iberdrola y poco más. Pero no hay un tirón de los patrocinadores hacia el deporte femenino, hacia el fútbol femenino. Este es el que estamos hablando. Entonces, ¿qué pasa? Que eso al equipo le perjudica. Y un equipo dice, bueno, pues es que yo traería a esta, a esta y a esta. Y me daría un espectáculo. Pero necesito un ejemplo. Necesito 400.000 euros. Pero solo tengo 100.000. Pues no puedo traer más que a esto. Y la gente dice, pues no. Pues no. Hay que animar y poco a poco que vaya creciendo. Poco a poco que vaya dando pasos. Porque yo confío en el fútbol femenino. Bueno, en el deporte femenino y en el fútbol femenino también. Confío yo. El otro día, por ejemplo, aquí tuvimos el sábado por la tarde. ¿Cómo se llama? En infantiles jugábamos nosotros contra el Valladolid. En infantiles. Bueno, pues a mí me encantó ver jugadoras que a principio de temporada, cuando se hizo el equipo, que era un equipo de nueva construcción, las costaba mucho llegar, que juegan de maravilla. Y lo dije. Lo dije. ¿Cómo han crecido? Y los propios padres de los jugadores nuestros decían, jueguen cómo han crecido estas criaturas de cuando vinieron aquí la otra vez ahora. Que es una liga a tres vueltas. Pues yo disfruté con el partido. Disfruté con el partido viendo a las chicas jugar. Que luego las presentó el Valladolid antes del partido contra el Español. Y estuve con la delegada, que tenemos bastante amistad, con Cristina. Y lo decía. Digo. Yo. A mí me encanta cómo juegan. Pero luego la gente no tira por ellas. Y luego muchas veces, pues, es verdad. Que también los medios de comunicación tampoco dan tanto enfoque como están dando. Ahora están dando, por ejemplo, a la Liga de Verdrola, la femenina, la división de honor. Pero ves el mismo carrusel. Pues te conecta 70 veces con los campos de fútbol masculino. A lo mejor una o dos y te dan un resultado. O cómo va el femenino que está jugando no sé dónde. Entonces eso también lo que te digo. Que es el pez que se muerde la cola. Es que es todo junto. Entonces hay que romper ese círculo y decir. No, no. Tienen que tener los mismos derechos. Y luego, es verdad que no generan tantos ingresos. Pues a lo mejor hay que ver cómo eso sube. Porque no podemos ahora mismo, es una abogada, comparar los ingresos que te puede generar el Madrid mismamente. Que tiene masculino y femenino. El dinero que genera el equipo masculino con el dinero que genera el equipo femenino. Es verdad. El Madrid, el Barcelona, equipos de estos potentes que tienen equipos fuertes. Pero el hecho que estás comentando lo podemos equiparar precisamente a la primera división. Es decir, no es lo mismo el Real Madrid o Barcelona, o incluso ya el Atlético de Madrid, que el Getafe, el Cádiz o el Valladolid. Que sí, sí, sí. Porque nosotros vemos el Valladolid porque nos apetece, nos gusta y sentimos los colores blanquivrioletas. Pero un tío de Badajoz, pues cuando juega el Valladolid, a lo mejor, con el Getafe, pues tampoco le llama mucho. Que no, no, que es verdad. Sí, es cierto. O sea, ya hablamos de masculino y primera división. Que sí, no, no, que sí. Pero eso, fuera de España, hay equipos potentísimos, potentísimos de fútbol femenino que llenan los campos. Aquí es que tenemos, ya te digo, eso de... Mira, aquí tenemos un equipo femenino, el Medina. Pues yo he estado viendo... No he visto muchos partidos de ella este año. He visto, creo que tres, que me han coincidido. Me voy a ver a las chicas. Habría en el campo, si quita a los padres de las jugadoras, igual éramos 20. Fuera de los padres, eh. El equipo nuestro de segunda división, el último día que hemos jugado aquí, contra el Rondilla o el día anterior contra el Victoria, habría en la grada 200 personas o 300 a lo mejor. Bueno, y la chica está jugando a los dos. ¿Y por qué no se anima igual? Y dicen, oye, vamos a ver el equipo de chicas. Bueno, que te lo dicen ahí de claro. Pues no, es que hay que animar, hay que animar. Y luego, luchar por tener lo nuestro. Bueno, pues... Que hasta los pobres están ahí, están luchando por seguir existiendo. Bueno, pues hoy, 8 de marzo, es buen momento para hacer todo el mundo examen de conciencia. Y la parte que tengamos todos de culpa, vamos a ver si entre todos hacemos lo posible por nosotros, como medio de comunicación locales, apoyar al deporte, no digo, me da igual, fútbol, badminton, tenis, que estanca. Tenemos jugadoras buenísimas de tenis. Sí, habiendo, habiendo... En atletismo no digamos nada. Habiendo gente, deporte femenino, tenemos que apoyarlo exactamente igual que al masculino. Desde aquí vamos a ver si es posible que, desde a partir de hoy, nos vamos a sumar a esa corriente y vamos a apostar, como no podía ser de otra manera, por el deporte femenino. Sí, sí, ya te digo, nosotros somos, mira, nosotros como club somos los primeros que estamos peleando, peleando, porque el fútbol femenino en Medina se mantenga. A ver si es verdad. Kiko, hablamos de los equipos que tú presides, del CDM. Comenzamos por el equipo de segunda división provincial que consiguió una victoria, 1-2, una victoria que costó más de lo que parece, ¿no? A ver, costaba. Es que el primer tiempo yo no fui a verle, porque no pude, pero estaba en contacto con los entrenadores, luego me lo han contado, me lo han contado algunos jugadores, gente que fue. Y dice, mira, Kiko, llegábamos a portería no sé cuántas veces, no éramos capaces de marcar un gol. Es verdad que el portero, porque han dicho el portero Zaratán, paró bastante. Pero el equipo estaba enchufado, estaba jugando muy bien, estaba llegando, y se llegó al descanso con empate a cero. ¿Qué pasa? Que eso muchas veces te viene aquí a la cabeza y te dice, joder, es que estamos llegando a portería y no marcamos. A ver si ahora van a tener estos una, nos la van a marcar, nos la van a liar y tal. Tuvimos la suerte, hubo un penalti, un penalti clarísimo, que nos pitan, que le marca David Mediero, ya te da un poco de tranquilidad, porque dice, bueno, de momento ya vamos por delante. Nos consiguen empatar ellos en un despiste nuestro y volvemos nosotros a marcar. Entonces, bueno, ya en el segundo tiempo, bueno, ahora ya se está abriendo la lata, al final ganamos, pero es que si hubiésemos marcado otros dos o tres goles más, yo he visto luego imágenes del partido, es que era para haber ganado 1-4, 1-5. Pero bueno, yo lo que digo siempre, y te lo he dicho muchas veces, como no entre el balón, ya pues jugar lo bien que quieras, que si no entra, no solucionas nada. Entonces, eso sí que nos dio alegría, porque es otro partido menos que nos queda, para el objetivo que tenemos de subir, y como yo he dicho, yo es que quiero quedar campeón. Estamos ahí a un punto, está el Vitoria a un punto nuestro, y detrás viene el Navarres a tres puntos, que perdió un partido que tenía ahí, pero bueno, que al final le perdió. Entonces vamos a estar peleando los tres equipos por subir, pero como yo les he dicho a los jugadores, yo es que quiero quedar campeón, que es lo que me gusta. Pues Taratán 1, CDM 2. Ahora, esta semana, ¿qué viene? Pues esta semana viene el Racing Mayorga, que es la primera vez que nos va a visitar en Medina. Yo creo que estos años detrás ha venido contra la ginástica, porque me parece que estaba en primera provincial, pero contra nosotros, como visitante, es la primera vez que nos va a visitar el Racing de Mayorga. Un partido que, bueno, visto cómo fue el partido allí, deberíamos de ganar. ¿Qué pasa? Que vamos a ver cómo evoluciona la semana. En cuanto al campo, sabemos que este campo, según le tenemos, pues si cae unos chaparrones se pone muy pesado, vamos a ver cómo está. Los jugadores están un pelín tocados, pues porque lo sabemos ya todos, a la ginástica le está pasando también lo mismo. Tenemos muchos jugadores tocados de tobillos, cosas de estas, por el tema del campo, pero bueno, es lo que hay y no podemos hablar de otra cosa. Y poco a poco teníamos también dos jugadores sancionados por acumulación de tarjetas, esta semana pasada, que ahora ya se incorporan al equipo, que son otros dos elementos más con los que va a poder disponer el entrenador, y poco a poco ir sumando, pues para llegar, lo que te he dicho antes, al objetivo de ascender. Pues buscar el ascenso es el fin del equipo de segunda división provincial, para la próxima temporada estar por primera vez en su historia, en la primera, ¿no? Bueno, como club deportivo medinense, sí, sabes que el club deportivo medinense, nosotros éramos un club que teníamos fútbol sala y badminton, que cuando la agrupación deportiva MADE ya nos dejan seguir allí, se integran con nosotros, se fusionan, como sección de fútbol, no porque ellos ya han estado varios años, MADE, como MADE, varios años estuvo en regional, tanto en aficionados como en juveniles, entonces en ese sentido no es la máxima categoría. Ahora, como club deportivo medinense, la salida de fútbol, pues sí, pero como ya decimos, si nos retraemos a cuando era MADE, eso sí que estuvieron varios años en regional, en las dos categorías. Vamos a esperar a ver, porque ¿cuántos partidos quedan? Creo que son nueve. Nueve partidos todavía, ¿no? Para acabar la temporada todavía quedan muchos puntos en el juego, que puede pasar prácticamente de todo. Categorías inferiores, ¿qué ha pasado? Pues mira, el cadete jugaba en Viana, un partido abierto, le pudimos ganar, pero bueno, también se puede perder, ¿no? Porque son dos equipos parejos. Empatamos. Los dos infantiles jugaban aquí en Medina. El primero, el infantil, ha jugado contra el Pegaso, que fue un partido ahí ajustadito, que al final ganamos. El infantil B, el que te decía, contra el Valladolid, que el infantil B va como un tiro, porque le lleva, me parece que le saca 11 puntos, creo que eso, 12 puntos, al segundo de la clasificación. O sea, que es un equipo que creemos que va a subir sobrado, y va a subir varias jornadas antes de que acabe el campeonato, pero bueno, hay que esperar. Y la Levin de Fútbol Sala fue un partido que perdimos en Valladolid, 2-1, como dices tú algunas veces, Fútbol Sala, pero con resultado de fútbol. Pero somos dos equipos parejos, que aquí viene, le ganamos, allí vamos, estamos ahí ajustados, pudimos empatar, pero bueno, se perdió 2-1, pero como decía el entrenador, hemos jugado bien, y bueno, se ha perdido, pues se ha perdido, ¿no? Y eso es lo que tenemos. Y ahora el badminton, que va a empezar ya, pues la liga, ya las competiciones, una vez ya cerrado todo el tema de inscripción y tal, pues van a empezar ya las competiciones regionales, y los máster, pues ahora en este mes de marzo, ya empezamos a jugar. Sí, porque dentro de una semana tenemos ahí el máster, el senior, ¿eh? Efectivamente, el absoluto, el senior. Hay algunas competiciones que se están jugando fuera de Medina, que está yendo a jugar Pablo, que es el que tiene nivel para esas competiciones, y está yendo, pues ha jugado en Guadarrama un día, creo que ha jugado también en León o en Oviedo, me parece que ha sido otro día. Se está ya empezando a moverse por algunos másteres de lo que se están haciendo, pero todo el grueso del club, que son chiquitos y chiquitas, que han empezado este año, pues tienen que empezar con las competiciones que haya regionales, y lógicamente cuando venga el máster de edades de aquí de Medina, pues sí que jugarán todos ellos. Pues así tenemos las cosas en cuanto al deporte local. Oye, el Real Valladolid, ¿qué te parece? Tres puntos importantes, se sufríe bastante. ¿Puiste, si tú estés en el partido? Sí, sí, yo no me pierdo ninguno. No me pierdo ninguno. Además, soy de los que voy y veo el calentamiento, porque me encanta ver el calentamiento de los equipos, veo, muchas veces ha habido, hasta la llegada de los equipos, pero sobre todo ver el calentamiento, vivir un poco el ambiente que hay. Fue un partido que se apretó. El Valladolid yo creo que ha acertado con los fichajes que ha hecho en Navidades. Ahora en la ventana de invierno yo creo que están aportando mucho y se le vea el equipo enganchado con unas audiencias. Nosotros me parece que éramos 22.000 personas en el campo, que se juega a las 2 de la tarde, ¿no? Entonces, bueno, vamos a ver, están ahí, como decía Pacheta, yo creo que va a haber ahí 5 o 6 equipos que se van a jugar dos plazas, porque yo creo que el Elche no va a salir donde está. Se van a jugar dos plazas, está el Valencia, que es un equipo que hay que respetarle, sobre todo por el nombre, porque pasa con el Atlético Madrid hace unos años. Está el Sevilla, que también está ahí, pero es que fíjate que el Valladolid empezó el partido en descenso. Bueno, pues ganó y se fue al puesto 14. Pero es que en cuanto ganas o pierdes un partido, caes para arriba y para abajo. Entonces, yo creo que van a estar todos, y el descenso este año va a estar caro. El otro día me decía, no, va a estar en 40 puntos. Y yo decía, igual con 40 puntos no es suficiente para salvarse. Digo, más bien, vayámonos a los 42. Pero dicen, no, el descenso este año va a estar con 40 puntos. A mí no me cuadran las cuentas, con 40 puntos el que te salves. Ahora, este próximo fin de semana... Con el Elche. A las 4 y cuarto del sábado. Con el farolillo rojo. Exacto, sí. Ese partido yo me imagino que van a morder los del Elche. Es que es mejor jugar casi con el Madrid que con el Elche. Fíjate, ese partido sí que va a estar en vídeo. Pues ya está. En el partido nuestro, jugamos a las 4 y media, y escuchando o viendo el partido del Elche a la vez. Los dos allí en el campo, porque coincide, pues bueno, coincide y nos ha tocado de esa forma, pues a verlo así, de esa manera. Pues a ver si se salva, porque la cosa está complicada. Sí, sí, está complicada. Equipos como, por ejemplo, el Cádiz, equipos como el Celta, la Mería... Sí, sí, no, no, hay mucha igualdad. Está el Valladolid, el Cádiz, el Getafe, con unos presupuestos bastante importantes, ¿no? Comparados con... Probablemente, a lo mejor sean, de todos los equipos que hay ahí, los que menos presupuestos tengan, sean el Cádiz y el Valladolid. El Valladolid ahora le ha subido 2 millones más en la ventana de dinero, por lo que ha fichado, y el presupuesto ahora le tiene, o a la posibilidad, en 48 millones, empezó la temporada con 46, ahora ha subido 48 y medio, una cosa así, pero está el Getafe, está el Sevilla, que tiene un presupuesto... Me parece que el Sevilla, no sé si rondaba, creo que eran los 70 millones, los equipos son un club muy fuerte, es que hay que admitir que el Valladolid es un equipo que poco a poco tiene que ir subiendo, tiene que ir creciendo, y ahora, con el plan que tiene... A mí me pareció fatal, mal, mal, mal el partido con el Celta. Ese partido ahí... Exacto, el partido del Celta... Un rival directo, que encima te gana con una comodidad, que te pasó por encima... El partido del Celta fue malísimo, malísimo, porque en Sevilla, bueno, no se jugó mal, porque si el tiro aquel de Monchu al descanso que dio en la cruceta entra, llegas al descanso con un 2-1, que dices, bueno, ya... Pero el del Celta, o sea, es que... Yo no sé qué les pasó, si salieron dormidos, qué les pasó, porque es que ya desde el primer momento se vio que el equipo no caminaba, igual que, por ejemplo, el otro día con el Español, que también está ahí abajo, el 2-1, que nos hace mucho daño, porque con el 2-0 tenías el golabraje a tu favor, con el 2-1 quedas igualado con el Español al golabraje, y en el general hay un desfase muy grande, porque el Valladolid no es un equipo que marque muchos goles, entonces también hay que trabajarlo eso, es decir, ver cómo he jugado la primera vuelta y ver cómo voy a ir en el golabraje con cada uno. ¿Se pasó del 3-0 al 2-1? Sí, es que yo creo que el 3-0 es verdad que el aguado ve claramente que viene, porque levanta la cabeza, me pillan esa zona, que vemos cómo levanta la cabeza y ve cómo entra Gonzalo Plata por el otro lado, clarísimo, pero yo creo que Gonzalo Plata que tira bien, porque tira para colocarle, pero yo creo que ahí podía haber dado, incluso porque el portero ya se está venciendo, venciendo a su izquierda, se podía haber, podía haber dado un paso más, un paso más, encarar al portero y regatearle, porque ya se estaba tirando al suelo, y echarla arriba, echarla arriba, en vez de al palo, a la cepa al palo, echarla arriba, pero bueno, tiró en carrera y tuvo la mala suerte que bueno, que pegó en el palo y salió fuera. Ico, gracias por venir y como hemos empezado, a ver si nos volcamos más con el deporte femenino todos, pues por el club. Le ponemos en el lugar que le corresponde. Pues por el club nuestro no va a quedar, ya te digo, todo lo que podamos hacer nosotros por el deporte femenino y en el caso, bueno, tenemos ahora el máster, o sea, el badminton que es mixto, en fútbol sala, nos gustaría tener también niñas, pero no, y en fútbol todas las crías que vengan las acogemos. Gracias por venir. Muy bien.